Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más del 10% de los menores han sido recluidos en grandes prisiones, mientras que en instalaciones más pequeñas, el 100% de los niños se mantienen en aislamiento. Advierten a Estados Unidos que someter aislamiento constituye un castigo cruel, inhumano, degradante e incluso tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insiste en que los jóvenes que se encuentran en establecimientos para adultos son cinco veces más propensos a sufrir abuso sexual o violaciones en comparación con los que se encuentran en instalaciones juveniles. Este organismo de la OEA denuncia además que los tribunales en Estados Unidos siguen imponiendo penas sin tomar en cuenta la edad y las necesidades de rehabilitación de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Gracias.